Esto va para todas nuestras fans enamoradas De tu grupo que te quiere y te ama Alegría sin límites Solo tú, solamente tú sabrás Mira lo que siento, un amor de aliento y nada más Yo que te amé y jamás te mentí Me entregué solo a ti y te perdí Volverás, volverás Seguro que pronto vuelves a mi vida Que ya nunca me dará Besos ese día Toda mi energía Si tú no vuelves mi amor, mi corazón dejará de latir Alegría sin límites Yo que te amé y jamás te mentí Me entregué solo a ti y te perdí Volverás, volverás Seguro que pronto vuelves a mi vida Me entregué solo a ti y te perdí Ella nunca me dará Besos ese día Me entregué solo a ti y te perdí Toda mi energía Volverás, volverás Seguro que pronto vuelves a mi vida Déjame dará Déjame dar Besos ese día Y ya no verás Toda mi energía Volverás Toda mi vivir Toda mi vivir En la misma Toda mi vivir Gracias por ver el video.